El día de hoy el INDEC dio a conocer la inflación. Se sabía que iba a estar entre 0,7% o 0,8%, porque efectivamente durante los últimos 18 meses, o da 0,7% o da 0,8%, y en este caso fue 0,8%. Hay que recordar que hace pocos días el Congreso, los líderes de la oposición, dieron el informe de la inflación que es el promedio de lo que hacen las consultoras, que fue 1,87%, es decir, que este 0,8% es menos de la mitad de lo que fue registrado por el Congreso. También salió la inflación mayorista, que en este caso fue 0,9%, el cual lleva ya, la mayorista, 12 meses consecutivos con ese valor de 0,9%. La construcción sí subió un poquito más el 2% este mes, con lo cual lleva una acumulación anual del 17% en el caso de la construcción. Gracias. 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 Gracias.